¿Cómo decides hacerte solista? ¿Cómo se da? Pero dices que ¿Cómo pienso yo que se decide ser solista? O en mi caso. No, 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 en tu caso ¿Cómo se dio ser solista? Porque tus inicios Fueron en banda, ¿no? Sí, yo quería tener una banda, yo me veía siempre Siendo los Beatles, es lo que queríamos ¿No? Y banda, banda, banda Pero cuando me vine acá, me vine a estudiar A Fermata y estudiaba la guitarra eléctrica Y yo decía, pues ahí me voy a encontrar Armo una banda o regreso después a Sinaloa Con mis compas que se quedaron allá O estudiando otras cosas y eso Y pues no sucedió, después te digo Me clavé con la canción Y por Fernando Delgadillo y otros colegas Agarré la guitarra y dije Que hay algo muy cómodo En no necesitar una banda Y estar resuelto con una guitarra, me pareció Que había una actitud punk que me gustó Sí, güey Güey, yo no necesito nada, o sea Vengo con mi guitarra y traigo mi cable ahí Llego y me conecto en un lugar Y vámonos, pum, pam, pam, ¿no? Entonces, eso me gustaba mucho Yo, tú sabes qué, soy muy práctico Por no decir, no sé si soy muy flojo O muy práctico Pero... O muy honesto, güey, igual... Claro, o muy honesto Sí, güey A donde me invitaban iba Casi todos festivales de cantautores y así, ¿no? O en bares Mucho en bares Y del circuito de cantautores mexas Que todavía existe Pero yo me salí de ahí Tipo en el 2013 Empecé a tocar Eso lo hice conscientemente Dije, ya no puedo estar aquí Tengo que hacer algo diferente Me cansó un poco Como el propio circuito Para serte honesto O sea, de los trovadores Porque, pues, los espacios Son de ciertas características Es como muy petit Siempre Es como que no... Sentía que necesitaba algo más Entonces empecé a intentar Más como tocar en festivales Hice un disco un poco más formal Y me organizé una gira Para ver si se agitaba ese universo Y salían otras cosas Y fue lo que sucedió Después conocí al que fue Mi antiguo manager Y empezamos a hacer otras cosas O sea, sí, sí, un poco voluntariamente Dejé el universo de la trova Como en el 2012, 2013 Y siento que me metí Por lo menos en lo que llamamos Pues la música independiente O la música alternativa Este... Pues lo que... Todo lo que no tiene nombre No sé, ¿no?